Y bueno, ahora vamos a seguir con todas las actividades que lleva adelante esta Feria Iberoamericana del Libro que se realiza en el Domo del Centenario. En la jornada, ¿qué es lo que se hizo? Se realizó una jornada a cargo de la Casa Freestyle Chaco, de la que han participado alumnos de distintos establecimientos educativos de nuestra ciudad. La verdad que bastante agradecida con la invitación, venimos de la parte de Casa Chaco Estilo, que es la Casa del Hip Hop, por si no la conocen acá del Chaco. Y nada, muy lindo el público, muy lindo, porque también nos gusta esto de poder enseñar a niños que están en el proceso para que conozcan algo artístico y que se puedan desarrollar un poquitito más. Creo que les está gustando mucho el tema del Freestyle, como ahora está sonando, como niños también, me incluyo cuando yo era niña, es bastante impresionante ver y escuchar cosas que se te ocurren en el momento. Por ejemplo, ahora estamos haciendo una exhibición de Freestyle donde hacemos que participen los niños de parte que tienen palabras para ir poniéndolos en el Freestyle, en el rap. También explicar que también con esto del Freestyle tiene mucho que ver el estudio, por eso nos gusta este público de niños de escuela, en las competencias, en realidad como todo, para mejorar y para persistir, hay que trabajar y estudiar demasiado. Y el Hip Hop es eso, estudio pleno. ¿Tienen solamente jornada el día de hoy? Sí, creo que tenemos solo el día de hoy jornada acá en la Feria del Libro, pero sin embargo siempre estamos en la Casa Chaco Estilo, dando charlas, contestando preguntas, dando talleres. Yo doy talleres de rap, de composición. Hay talleres de graffiti, talleres de breaking de todas las ramas del Hip Hop, así que siempre nos pueden encontrar ahí todos los días.